¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal, dicho canal es su canal Y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que les ha gustado la canción Tranzas del Mayor y Roche Si, la tranza, aquella colaboración que tuvo el Mayor con Roche En la cual se subieron en un helicóptero, me acuerdo yo Y como acaban de ustedes recordar y darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo Y del gran ascenso que ha tenido Roche Ya que en aquel entonces cuando el Mayor grabó con Roche Mucha gente decía que Roche era un artista de temporada Como muchos que han salido y se han despegado de una vez Y mira, mira, base de trabajo y disciplina Hoy en día, 2020, el día de hoy Roche estrena una canción llamada Rumba Su primer dembow solo y esa es la canción en el día de hoy No ha pasado y ya va rumbo casi medio millón de views Wow, Roche ha crecido bien, gracias a Dios a su trabajo y a su disciplina Pero el día de hoy, aparte de que estrenó su tema Rumba Está trabajando con su próxima colaboración con el Mayor Valga la redundancia en términos, ya que el primer video fue del Mayor Pero eso no te voy a hablar más de eso Y lo está haciendo en la localidad de la 42 de Capotillo ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Basta! 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 Se le complicó un poquito el video al Mayor y a Rocha ya por tanta gente, tantas personas que estaban conglomeradas alrededor de ellos, ya que tener a Rocha y el Mayor en tu barrio, ¿tú crees que no iba a pasar esto? Era lo más obvio, que se iban a juntar muchas personas y además que Rocha en sus redes sociales decía dónde iba a grabar ese video, o sea que quizás gente de varios aledaños le llegaron a donde Rocha. Y entrando a otra información, y es que Jumpy... Ok, ok. Y entrando a otra información, yo Manuel Meloza, dentro de su vida que tiene por Estados Unidos, hace la dirigencia y se encuentra nada más que nada menos que con Jumpy en un estudio. Dicho Jumpy, para los que no lo conocen, es uno de los productores de Ozuna. A esos inicios de su carrera musical, que dice que este año va a sacar Drap Cartel. Y esto es lo que sucedió con Jumpy y El Meloza. Yo estoy en la calle, y la gente me está tirando pa' eso, yo estoy tirando pa' eso, pero ¿de qué estoy con Jumpy aquí? Espérate, espérate, espérate. No me doy un poco, se me lo pego. Y el tema ese tuyo y de Cherry y Kiko, ¿cuándo me sale? El Pichirri. Ese mismo... Eso sale ahorita, y eso sale ahorita. Pacho, pues... Eso la gente me tiene a suerte con eso. El link pa' subirlo rápido. Te mando eso. Manda todo. Y eso es el que a ti te gusta. Es que en verdad... Disponible ahí mismo, no he dicho que Udo, no he dicho que Aja, disponible ahora mismo. En todos los lados, eso te mata en todos los lados. El Chico y el Cherry ha echado el Meloza, la bestia. La boca chica, lo que más picamos, lo que más tocamos, lo que más pegamos, nosotros no andamos en eso, baja ese brazo, que tú lo que tienes un grajo, guanajo. Te estamos dando en el Jumpy, somos mundiales, y usted no le sale frontear, te voy a dejar el link pa' que lo descargue, te lo dice tú Meloza. Lo de Meloza frontear es normal, es muy normal. Ahora, lo de tirar puya, también es normal. Y si no entendiste la puya que el Meloza tiró, te la voy a poner de nuevo, para ver si tú le llegas en esta ocasión. Tocamos lo que más pegamos, nosotros no andamos en eso, baja ese brazo, que tú lo que tienes un grajo. La máxima, el que dice Fondation, bueno, la canción que dice, el que va a aparecer abajo es el Pichirri, que es una colaboración entre Itogami, Kiko el Crazy, Cherry Scom, y el mismo Meloza. En la descripción aparecerá también junto con Rumba de Rochi. Dije, es Rochi casualmente, pero todo el mundo sabe que el que levanta la mano ahora es Rochi, es la máxima. Yo no tengo que decir ni disfrazar nada. Y si llegaste a la parte del video, tampoco te voy a disfrazar que te suscribas, que actives las campanitas, que le des like a este video, que comparte este video con todos tus amigos también. Y que no se te olvide seguirme en las redes sociales, que no está de más cualquier mensaje, sugerencia, que me quieras dar también DM, mis redes sociales, y también los comentarios, que no están de más también. Y recuerda algo muy importante, que si no te suscribo cuando me hagas por la calle, tírame adelante. Bye. ¡Suscríbete al canal!